A cuatro leguas de pinto y a treinta de marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chindas Vinto. Pertenecía a un señor algo feudal y algo bruto que se llamaba Sisebuto. Y su esposa Leonor y con deguna su hermana y su madre Berenguela y una tía de su abuela que atendía por Mariana y su cuñado Vitellio y Cleopatra su tía y su hermana Rosalía y su hijo mayor Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa, noche sombría, espantosa, noche fiera, noche irada, noche llena de amargura, noche infausta, noche irada, noche triste, noche oscura. En un gótico salón dormitaba Sisebuto y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Y con gemido lastimero afuera el viento silbaba e imponente se escuchaba el fulgor del aguacero. Cabalgando en un corcel de color verde botella y raudo como una centella llega al castillo un doncel. Empapadate la ropa por efecto de las aguas y como el pobre hombre no lleva paraguas pues iba hecho una sopa. De repente llega el foso, salta al muro. La poterna está cerrada. ¿Me habrá dado el mico mi amada? exclama. Pues vaya un apuro. De repente algo que tropieza cae sobre su cabeza. Levanta el brazo y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Ah! dice con fiel acento. ¡Ah! repite victorioso. ¡Ah! vuelve a decir airoso. ¡Ah! 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 Y así hasta ciento. Y sube, que sube, que sube, que sube, trepa, que trepa, que trepa, hasta que cae en brazos de un querube. La hija del conde, la pepa. El lujoso camerín introduce a su adorado y al notar que está mojado, pues lo seca bien con serrín. ¡Ay, Lizardo, mi bien, mi anhelo! Único será quien yo adoro, el de los cabellos de oro en la nariz de cielo. ¡Ah! ¿Qué sientes, Lizardo amado? ¿No sientes nada a mi lado? Siento frío. Siento frío. Estoy helado. ¡Ah! ¡Frío has dicho! ¡Eso me inquieta! ¡Frío has dicho! ¡Ah! ¡Eso me espanta! No llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma esta manta. Y ahora abrimos del cariño que nuestras almas dislocan. Yo te amo como una loca. Yo te quiero como un niño. ¡Ah! ¡Mi pasión raya en locura! La mía es arrebato. Si no me quieres, me bato. Si me olvidas, me hago cura. ¡Cura tú! ¡Por Dios bendito! ¡No repitas estas frases ni jamás de los jamases! ¡Pues estaría bonito! Hija, soy de Sisebuto desde mi más tierna infancia. Y aunque es mucha mi arrogancia, y aunque mi padre es un bruto, y aunque temo sus furores, y aunque sea lo que me expongo, ¡Huyamos! ¡Vamos al Congo a ocultar nuestros amores! ¡Bien dices! ¡Bien has hablado! ¡Huyamos aunque se enoje! Y si algún día nos coge, pues que nos quite lo bailao. De repente, se abre la puerta. Y con tan terrible huracán, entra el conde. Luego el can. Luego nadie. Luego nada. ¡Hija infame! Ruge el conde. ¿Qué haces con este señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Y tú, cobarde, villano antipático, repara como señaló tu cara con los dedos de mi mano. Tan grande fue el bofetón que el doncel dan un traspiés y su añico es un jarrón de un antepasado inglés. El conde, harto, enojado, se salió de sus casillas, sacó un puñal del costado y se le hundió a las costillas. El amante quedó seco. La hija murió de espanto. Y el conde no llegó a tanto. ¿Y el perro? El perro. El perro le faltó muy poco. Y aquí termina esta historia verídica, interesante, histórica, fulminante, perternecedora, horrenda, que sucedió en aquel castillo tan viejo que edificó Chindas Vinto, a cuatro leguas de pinto y a treinta de marmonejo. ¡Hasta luego!